Te quise como un escolar que estrena corazón Y descubrí que todo amor es una religión Si alguna vez te lastimé, fue siempre sin pensar Pues quien te quiere bien te hará llorar Tú me enseñaste a ser feliz por el placer de dar Amar también es compartir e incluso renunciar Ahora que regreso a ti, igual que el buen ladrón Escúchame y dame tu torredor Abrazarás la vida Y dime que me amas como antes Y dejarás la vida Besarla y envirte de tu piel La pena que demuestro Mis ganas de llorar Son una prueba de dolor Y de sinceridad Es frágil la felicidad Y débil la virtud Que tengo solo a ti junto a mi cruz Abrazarás la vida Y dime que me amas como antes Y dejarás como antes Y dejarlo a mí Besarla y envirte de tu piel Y dejarlo a mí Besarla y envirte de tu piel Abrazarás la vida Y dejarlo a mí Besarla y envirte de tu piel Abrazarás la vida Y dime que me amas como antes Y dejarlo a mí Y dejarlo a mí Y dejarlo a mí Besarla y envirte de tu piel Abrazarás la vida Y dime que me amas como antes Abrazarás la vida Y dejarlo a mí Besarla y envirte de tu piel